Buenos días, ¿cómo están? Hoy les voy a contar cómo cambiar el idioma de Revit. Ya hace varias versiones que viene con una interfaz, una cualidad fácil para cambiar los idiomas de Revit. Fíjense lo siguiente, yo acá ya tengo instalado Revit 2021, la última versión que salió ayer del programa. ¿Cómo le cambié el idioma? Si yo abro este icono, el programa va a abrir, un segundo, vamos a ver si abre, en inglés, fíjense que todas las solapas están en inglés. Ahora, si abrimos el icono que está al lado, este de acá, Vamos a abrir este, que está acá. El programa debería abrir en español. Ahí está. Bien, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo es que se genera esto? Si ustedes instalaron Revit y lo tienen en inglés, lo que tienen que hacer es, lo tienen en inglés y lo quieren tener en español, marcan el acceso directo, le dan un clic derecho al acceso directo, propiedades, y acá las propiedades las lleva automáticamente a la pestaña de acceso directo, ¿no? Destino, y las va a marcar ENG, lenguaje, language ENG. A eso le ponen ESP, en mayúsculas, ahí como viene, acepta, continuar, y con ese simple paso van a lograr que ahora, por ejemplo, en este caso, los dos Revit me queden en español. Esto es lo que les quiero mostrar con los dos iconos, es que ustedes pueden tener el Revit instalado en los dos idiomas, ¿sí? Pueden tener uno en español y en inglés, en la misma computadora, simplemente cambiando el icono de acceso directo. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño mini tutorial de cómo cambiar el idioma de Revit, y los invito a que se suscriban en el canal.